Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas. Vamos a hacer un postre sin apenas tocar la cocina, sin apenas, ¿no? Es que no se toca. Te cuento rápidamente. Tengo aquí un platanito y lo vamos a hacer en rodajitas finitas, ¿de acuerdo? Así. Vamos a quitar un poco el culete y hacemos rodajas muy finitas, muy finitas. Mirad, ¿veis? Venga, pues ya continúo yo y vamos con el siguiente paso. Si es que no tienen nada que hacer, ponemos una bandejita, uy, una pandejita, una bandejita, papel de hornear, tranquila que no vamos a tocar el horno, no te me asustes, cuatro rodajitas de plátano y vamos a ir haciendo, pues yo que sé cómo se diría esto, pues como florecillas, así un poquito superpuestas unas encima de otras, no tiene más misterio. Voy a ver para cuántas me das con un plátano. Pues me han salido nueve y aquí tengo crema de cacahuete. Mirad, qué rica, ¿eh? Esta es muy clarita. Yo he comprado cremas de cacahuete bastante más oscuras, ¿eh? Y vamos a coger así, cucharadita y que escurrimos un poco y si luego la metéis en la nevera, yo es que lleva un ratito fuera. Entonces se queda así. Si no la metes unos segundos, al microondas. Ponemos así un poquito por encima, lo dicho, que luego endurece, ¿vale? Cogemos otro poquito, vamos poniendo así al gusto. Es que no te puedo decir cantidades porque esto depende, ya digo, de las rodajitas, de las florecitas que te salgan. Y por último, chocolatito derretido de tu preferencia, del que tengas por la nevera, muchacha. Mira, este da la casualidad de que lleva como trocitos de cacahuete. Ay, chica, qué casualidad, de verdad, que no lo he hecho a posta. Tenía esta tableta, no se la comían, digo, para el postre, hombre ya. Y venga, vamos a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo que con la crema de cacahuete. Ahí, Mari, Mari, no te enrolles tanto. Así que caiga despacito. Ahí, pues como una estilo galletitas. Luego, con mucho cuidadito, vamos así. Yendo ya para los laditos, ¿eh? Que cubra bien. Ahí está, sin más. Mira, mujer. Venga, ahora hay que dejar que enfríen bien, bien, bien en la nevera. Bueno, 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 ¿eh? Yo las he tenido que meter un ratito en el congelador porque es que el chocolate que yo he usado no endurecía bien. Chica, ¿qué es que te diga? Pues nada, un ratito, como media horita. Y he probado una tontería, ¿qué es que te diga? Digo, voy a probar con un moldecito, hacerlas redonditas. A ver, ni tan mal. Pero es que se desperdicia mucho. Uy, que me he manchado. Se desperdicia mucho. Digo, mira, que no, que no. Quítate por Dios, quítate por Dios. Y me encanta cómo queda el postre. A que te junga, la voy a probar, hombre. Está muy bueno, ¿eh? La verdad que la mezcla del cacahuete con el plátano y el chocolate es increíble lo rico que está. Oye, es que me la he comido entera. Y eso que yo no soy golosa. En fin, hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale al like. Tócame la campañola. La rapapunch. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero. O un guabazo y medio. No lo duden nunca. Déjame un like, que es maravilloso, hombre.